Bueno, compañeros, ya estamos en la Contador y mira la línea de meta y la línea de salida. El día está nublado, pero no va a hacer frío. Ya veremos igualmente. Mira qué chulo. Viva el rojo. Y ahora sí nos ponemos en la parte que nos toca, la parte trasera. Bueno, aquí estamos Miguel y yo esperando la salida. La mascarilla puesta antes de la salida. Música de Rocky Balboa. 165 kilómetros y más de 3.000 metros de desnivel. Iniciamos nuestra décima edición de Total Energy Grand con Alberto Gonzalo. Y sigue lloviendo. Empezamos a subir la llosa que ha hecho. Un mini puerto. Otra chuelita. Ya hemos hecho la llosa. Que no, que no, que eres muy feo. Hombre. Que eres muy feo. Que tal Gerardo, ¿cómo vas? Nos hemos mojado bien, ¿eh? Real. Ya no vamos a armar. De vez en cuando hay que tocar el freno para limpiar la pista de frenado. Vamos a Rafa también, ¿qué pasa? Gente. Nada, día de tener cuidado bajando, ¿eh? El suelo. Cuidado bajando. Estos días no está lloviendo. Supuestamente la carretera está agudizando. Pero vamos, no quita que hay que tener mucha precaución. El hombre fuerte del grupo, va de cabeza. Pero es que no hay manía de aguantar el ritmo. A ver si llego. Esa es otra historia. Ahí tenemos, esta rectita que nos lleva al Col de Ratis. Vamos a ver si llego. El Col de Ratis. Qué bonito, tío. La verdad es que es un placer tener el tráfico cerrado porque tienes toda la carretera para ti. Es el placer por donde te dé la gana. Mira, mira. Empezando a subir el puerto de San Cagüeta. Primero avitallamiento en el que no más de los 50. Está todo muy bueno, ¿eh? Hemos comido un poco, hemos bebido y seguimos la marcha. Así que vamos a seguir y mira qué bonito. Qué bien. Estás quedándolo todo y tú vas de paseo, ¿eh? ¿Qué tal? Tú vas muy bien, ¿eh? Sí, hablamos tranquilo. Hay que disfrutar de la gente. Sí, sí. Del día que se ha quedado muy espectacular. Se ha quedado muy bueno. Y luego también del post-marcha. Hay un ambientazo tremendo allí. La verdad es que la ruta de estos parajes es preciosa. Sí. Muy bonita. Es que es como rompetiernas todo. Cortos, cortos, intensos. Te verás en mi canal. Vale. Buscas la Contador 21 y saldrá. Ahí estamos, ahí estamos. Con esa Aurum dándole duro. Esto va solo, ¿eh? Ya te digo, mira, mira. Mira, mira. Venga, disfruta. Gracias, Alberto. Qué buenos avitallamientos, tío. Bueno. Segundo avitallamiento y seguimos justo en más o menos el ecuador. Pues todo hecho yo. La Val de la Caminera. ¡Vamos a ver, un coche de la estrellita de España! ¡La estrellita de la 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 estrellita! El mirador de la ishap... Joder... Yo me he chido ya... Brutal, tío. Brutal, es. Madre de Déu. 170 dios de pulso he llegado, eh. Con la 36-29. No tengo más. Pues fundido ya, eh. 24% de rampa, ¿no? 28. Muy bonito, pero no he podido ni grabar en la subida, eh. Imposible. No he podido soltar ni de manos. Fundido, tío. Empezamos a subir el puerto del aval de Evo. Vamos para arriba. Justo ahí tenemos el barranco del infierno. ¡Nepal de Evo! Ya no queda nada. ¡Vamos! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, y aquí termina la contabilidad. Los avitallamientos muy buenos. Uno por no dar a uno me he bajado. Y el circuito recorrido es espectacular. Nos despedimos. Hasta la próxima. Vamos. Vamos, muy bien.